La partida va a ser esta con Pollo Mono Tenemos a Pollo Mono acá Tenemos las máscaras horripilantes de Halloween Hoy siendo Halloween tenemos la máscara de la calavera La de Drácula que por ahí anda escondida Tenemos al monstruo con una máscara horripilante Mirá lo que es eso, mirá al monstruo con las remeras egomaníacas Siempre está ahora disfrazado completamente Ya es un personaje oscurísimo Estas partidas van para miembros Van especiales Si vos querés estás solo especial El biólogo de la biología que acaba de comerse un chivito de los potentes ahora Biólogo no trae ni un peor, lo único que te pedimos Saludos para las metrosos, siempre nos sigue Rosa Débora Saludos para Andrea Ricón, dijimos era fan de Paul Bernardo ya no es más A Paul Bernardo lo sigue Pachano ahora Lo sigue Aníbal, ilícita Agliani Una más Muy bien biólogo, saludos para Garcilaso, policía de Buenos Aires Suleiman, otro gran fan Paraguaco, fan de rookie Yo sabía que ibas a jugar esa pavada, estaba seguro que ibas a jugar eso que no te sirve Pero, a ver, y para que lo sacas si no te lo corre nadie No, pero yo quiero sacar esto ¿Y para que querés sacar eso? Mirá que toque te dio No hay miedo a nada acá, eso se fue Eso también ¿A dónde vamos ahora? Suerte que tenías esa Estaban dando mate Por la colombina Se acaba esto ¿Qué compresión tenés biólogo? Tranquilo No podés mover ninguna pieza Está perdido ¿No quieres comprar caja de mal boludo? No No, gracias Acá viene cualquier tipo de personaje, viste A este lo mandó este Sí, lo mandó el cuchillero Le mandamos saludos Amado saludos El biólogo lo que tiene es una carraspera grosa Biólogo no te vemos bien Ahora entró, empezamos a sacar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Levantate? Te podés ir levantando Empezó el gran levante y eso que? patinando? otro pollo hay piezas caídas en el tablero el lances, todo con un lance ni un peón te dan otro toque más otro toque más otro toque más jamón de tocador no paran de tocar no hay nada para comer no hay nada por qué luchar me parece violo un peón son como cucarachas nucleares hay que matarlos bien muertos no mueren tienen que morir y no respirar para que se levanten vamos, eso cayó ah, bueno, razonando, razonator otra risa horribilante otra risa